¡Hola gente! ¿Qué ven mis raros videos de YouTube? El día de hoy les tengo un maquillaje con contorno así de estilo como los que ven en Instagram Bueno, así, es el que cargo ahora mismo Es bastante cargado y es como para un evento importante O sea, algo que en realidad sea muy importante Y pues nada chicos, los quiero mucho Besos y que empiece el video Bueno chicos, como pueden ver ya me hice los ojos bastante rápido Ahora vamos a poner la base con esta brochita que ya tenemos que lavarla Ponemos en el brazo y la pasamos por todo el rostro ¡Suscríbete al canal! Luego con un corrector que sea mucho más oscuro que su tono de piel Vamos a hacer el contorno El contorno va a ir de aquí hasta acá O sea, no hasta acá hasta la boca Pero si haciendo una línea recta de aquí hasta acá Y acá arriba Para hacer el contorno de la nariz vamos a necesitar una brucha como esta Que es para, obvio, para correctores Y hacemos una línea recta que vaya desde aquí hasta acá Cuando ya tenemos todo esto Lo que vamos a hacer ahora es a difuminarla La parte de aquí la difuminamos hacia arriba Estas líneas solo las bajamos un poquito hacia acá Para oscurecer lo que es la nariz Vamos ¡Gracias! 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 Después de ya haber aplicado todas las sumbras Lo que procedemos a hacer es aplicarla y a iluminar el rostro Y para eso yo voy a utilizar este que es en tono medio Y lo voy a poner en las zonas altas de mi rostro Que son en los pómulos, aquí en la frente, en la nariz, en el arco de cupido y en la barbilla Para poder hacer la de aquí tiene que ser una línea muy muy recta Y ahora todo esto lo difuminamos Luego de esto vamos a sellar la parte de aquí, de aquí y de aquí Con un polvo suelto Esto todavía no lo vamos a difuminar Vamos a dejarlo ahí un tiempo Y en eso vamos a poner la sombra O sea, las partes oscuras Bueno, ahora que ya hemos puesto todo lo oscuro Vamos a difuminar las partes que teníamos con el polvo suelto Y ahora como esto no va a quedar así vamos a poner el polvo Que es el que tapa el color de la base Ahora después de haber hecho todo eso Vamos a difuminarlo todo Ya después de haberlo difuminado todo vamos a aplicar el rubor El rubor lo vamos a poner de aquí a acá entre la zona que iluminamos Y la, o sea, de nuestro pómulo Entre la zona oscura y la clara Entonces Como es bastante rojo Voy a poner, lo voy a quitar un poco Y para ya finalizar con mi maquillaje Lo que voy a hacer es que voy a aplicar un labial Muy muy oscuro Porque me gusta Pero pueden aplicar el labial que quieran O sea, este es un maquillaje súper básico Para que puedan aplicar cualquier labial Y no me gusta salir así de maquillada Porque es mucho maquillaje y está muy muy cargado Pero para un evento importante Si se puede porque en serio queda muy lindo Y se ve muy profesional Y pues nada chicos Este es el look terminado Espero que les haya gustado mi video Gracias por quedarse hasta aquí Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse aquí Aquí, aquí, aquí Les dejo un botoncito para que se suscriban En serio me harían muy feliz Suscribiéndose Y tendrán una Allí abajo les dejo mis redes sociales Y le quiero dar las gracias a Josué Y a Ángelo Que me están ayudando con Bueno, Josué me hizo el icon Y Ángelo me está ayudando con el banner del canal Muchas gracias chicos Sí, muchas gracias por su apoyo Los quiero mucho Hola gente, ¿qué ven mis redes de mi video de YouTube? El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje Para esos días en los que no te quieres arreglar Que solo tienes que ir a hacer mandados Que solo vas a la universidad Hasta la próxima La pregunta es si es conseguir Senhor Mi nombre su paso es времena Mi nombre su ropa es ссылata en mi blog Ya me gusta yaron Mi nombre su ropa es Es como si eres el futuro Mi nombre suport jets Ya me salió essential